Y hola que tal amigos, que tal amigas, bienvenidos a un nuevo video del canal, soy Rebel y aquí estamos en Hellblade Continuamos, donde nos quedamos, a ver, nos quedamos que íbamos a coger la espada ya de Odina, habíamos terminado todos los trabajos chavales Así que vamos a ver lo que si podemos coger la espada, atención Deón Deleon gave her the strength to pass the warrior trials and she saw a way out, to leave her past behind and become a warrior Oh The sword is tainted by the gods of darkness, leave it You left it here, you want me to take it You will pay a price for this Precio para ti Hostia, ahora no podemos salir, chavales Ahora no podemos salir ¿Cómo? ¿Qué tormento, chavales? ¡Qué tormento, chavales! ¡Qué tormento mental! ¿Qué? ¿Dónde estamos? ¡Sí! 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 ¿Qué es esto, chavales? ¡Madre mía! ¡Es el infierno! ¡No! 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 ¡Buah chavales! ¡Uah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia! ¡Qué leche me ha dado! ¡Hostia! ¡Este no! ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡Senua! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¡Muy buena! ¡Sí, señor! Es que es una héroe. ¡Hostia! ¡Senua ahora sí que no levanta! ¡Ahora sí que no levanta! ¡What! ¡Fuck, chavales! ¡Fuck! ¡No hay que ganar de nuevo a estos tíos, eh! ¡No sube la oscuridad, chavales! ¡No sube la oscuridad! ¡Eh! ¡Madre mía, el infierno! ¡El infierno! ¡Dios santo! ¡Vamos! ¡Fua! ¡Hostia, el power ese no lo... ¡Te voy a dar pa'l pelo, chato! ¡Te voy a dar pa'l pelo! Toma, senual esa, la que tú sabes. Ahí estamos. ¡Te voy a dar la del pulpo! ¡Te voy a dar la del pulpo! ¡Hostia, la que me ha dado! Toma, la banderilla. Toma. ¿Quién es? ¿Quién eres tú, chato? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde vas? ¡Vamos! ¡Mierda! No es... ¡Mierda! ¡O te toca a ti! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Pégale la del pulpo ahí, hombre! ¡Claro que sí! ¡Mierda! Te toca a ti. Os voy a dar pa'l pelo, a los dos. Os voy a dar pa'l pelo, a los dos You won, you won, sí señor Claro que sí, Senua Su madre está aquí, está muerde igual que tú No sé dónde ir Aquí por aquí o qué No, por aquí no es Los combates están aquí muy guapos Lo tengo a full de dificultad y fijaros que ganas con bastante facilidad Pero están muy guapos ¿Qué estamos haciendo? O sea, la madre... Ahí hay algo, eh Ahí va Que no nos das, chaval, que no nos das Te voy a meter a la del pulpo, hombre Hostia What? What? Mierda Mucha pibola aquí, eh Vamos, Senua Mierda Mierda Vamos, Senua No mueras No mueras No mueras No mueras Senua Senua No mueras No mueras Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tranquila Tranquila Me te voy a dar el pulpo Mierda Mierda Vamos, Senua Vamos, Senua No mueras No mueras No mueras Senua No mueras No mueras ¡Vamos! Es una campeona, sí señor Tú ven aquí, parguelita Ven aquí, hombre, que te doy así ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Mierda! ¡Córrese! ¡No! ¡Va, vol, va, vol, va, vol! ¡Vale, vale, vale! Es que es una campeona, chavales Es que se nos separa ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Querado, querado, querado! ¡Get out, get out! ¡Vamos! ¡Hostia, estamos jodidos, eh! ¡Estoy midiendo la del pulpo! ¡Se tira otra vez! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No me lo cargo! ¡No me lo cargo! ¡Madre mía de mi vida! ¡Madre mía! ¡Se lo deja calentito! ¡Hostia! ¡Que hace! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Enua! ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¡No mueras! ¡Levanta! ¡Hostia! ¡No! ¡No me digas! No me digas Flipad, chavales Flipad todo lo que hay que pasar ahora Flipad Flipad, ¿sabes? Todo lo que hay que pasar ahora Te cagas Vamos a por él, vamos a por él Mierda Vamos, vamos Mierda el pulpo Que se pira, se pira el cabrón Venid aquí, venid aquí, chavales Que os voy a dar pal pelito, pero bien ¿Qué queréis aquí? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? A ver, ¿qué? 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 Ven aquí, ven Ven Voy a dar la del pulpo, hombre Mierda El banderillero Me llaman Mierda Mierda, chavales Mala noticia Mala asunto Mala asunto No, no No me pegues Están tocando mucho Chavales Están tocando muchísimo Mierda 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 Vamos Zenúa, dale pal pelo bien ahí, hombre Joder, pero vamos a ver Vamos, vamos Estoy tocadísimo ya, chavales Mierda, a ver si... Toma Hola Te corto la mano del escudo Vamos ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está? Eh chavales, algo pasa Venid aquí, venid Venid aquí que os voy a dar la del pelo Me voy a dar pa'l pelo, pero bien A ti Venga, esa te la comes Toma Vale Le voy a hacer la de la banderilla, eh Toma, banderilla Banderilla mix Me voy a dar la del pulpo, hombre Claro que sí, hombre Se enúa, claro que sí Si le meto esa ¿Será cabrito? Oye, 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 oye Oye, oye, oye Dejarme en paz Ya Hostia, que hostia me ha dado Que hostia me ha dado Endid, lo voy a hacer Lo voy a hacer endid, pero bien Vamos Vamos No, no ¿Por qué te vas a por ese? ¿Por qué te vas a por ese? Serúa, ¿por qué? No, Serúa, ¿por qué? Se ha venido otra vez Hostia No me jodas Vamos, vamos Vamos, Serúa Vamos, Serúa Que tú puedes, eh No me digas que no Que este tío del hacha A ti no te O sea, nos ha jodido, eh Nos ha jodido Hostia Vamos Dale, golpes ahí, tochos Oh Vamos, Serúa No te dejo el vencido Oh, va Mierda Hostia Hostia, no me jodas No, 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 no Vamos, Serúa Vamos, Serúa Vamos, Serúa Que no lo quiero repetir Vamos, Serúa No Mierda No me jodas Mierda Fuck Dios santo No me lo puedo creer I can't believe it I can't believe it, chavales I can't believe it A este notas otra vez You still fight on Maybe you do You suffer with your brethren In this rot And let your blood Seep into the seas And the rivers of hell ¿Qué esperas? ¿Es eso lo que mereces después de todo? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu? ¿Por qué te luchas contra alguien que ya está muerto? ¿Para qué te espera? Solo mirar a ti alrededor ¿Qué esperas? ¿Dónde está la mente? Aún si la alma pudiera ser rescata Quieres agradecerles por lo que has hecho a él Y a sus amigos ¡Nooo! ¡No! ¡Que me estás con Dainer! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Eso no se puede esquivar. Es que de verdad, macho. ¡Madre mía, chavales! Vale, pegamos bien. ¡Vamos! ¡Joder, el del hacha, chavales! ¡No me des, no me des otra vez, hombre! ¡Hostia, ahora sí! ¡Me ha matado otra vez! ¡Otra vez! ¡No me lo puedo creer, chavales! ¡No me lo puedo creer! ¡I can't believe it! ¡Vamos a ver! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Hala, no te lo crees ni tú No te lo crees ni tú Vamos, este ya está reventado Hostia, nada que esta muerta soy yo Hostia, que hostia me ha dado Hostia, ahí sí que me ha dado bien No te vayas, no te vayas No te vayas que voy detrás Voy detrás tuya, hombre Hostia, eso sí que me ha dado bien también, eh Me tienes ya, negro, cojones No Mierda Mierda, me meto entre todos ahí No puede ser No puede ser Corre, que no me te peguen Que no te peguen Vamos, vamos No, 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 no No, 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 Senua No, 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 recuperate, Senua Recuperate Vamos a recuperarnos un poquito Mierda Que te tengo que matar ya, hombre Ya Muere ya, hombre Hostia, este tío como cuesta, tú Madre mía, chicos Ah, sí que voy a meter a todos Mierda Vamos Vamos es near the uber no lo hemos pasado chavales os juro que qué cosa más chunga dios santo de mi vida qué jodido está el tema por aquí he venido creo bueno ya es que no sé ni por dónde he venido voy a tirar por aquí qué jodido chavales o sea no os hacéis una idea de lo chungo que está ese combate es increíble eso que llevamos la espada cheta eso que llevamos la espada cheta bueno nuestra madre murió también veía la oscuridad como nosotros oía las voces y y se mató yo creo que se mató chavales sinceramente sinceramente creo que sí estamos en el infierno vamos a ver madre mía mal rollo eh voy a subirle por el hombro a este señor caballero está bien hecho chavales está bien hecho se nota cuando un juego está bien pulido y está bien detallado vemos a mi madre nuestra madre estaba mal de la cabeza como nosotros como nosotros chavales estaba fatal de la cabeza como nosotros eh ¿qué dices? ¿qué dices? ¿se va a tirar? ¿sí oyes? ¿los escuchan? ¿los llaman por mí? hemos perdido tantos y he perdido a mi padre no puedo perderte lo dijiste tengo sangre en mis manos no lo dije no lo dije no lo has hecho nada de mal no lo es Es cierto, todo el mundo sufrirá Zimbal es un falso, es un maldito, maldito Es un maldito Y sus palabras todavía te hagan ¿Quién te confías? ¿Él? ¿O yo? ¿Todos crees en él? Yo creo que sí Yo creo que sí, pero la chica está atormentada completamente Entonces, claro, es una situación difícil, chavales, claro Salir de esa locura ya no se vuelve Una vez la mente ha llegado a sus extremos ¿Qué? Estamos donde el árbol de la espada, chavales ¿Qué? ¿Qué? No, pues nada, chicos, lo dejaremos aquí, ¿eh? Lo dejaremos aquí, pero con ganas de más, ¿eh? Realmente Así que nada Si os ha molado, chavales Si estáis como yo, enganchados a esta historia de Senua Dejar un grandísimo like, chavales Y nos veremos en el próximo vídeo Claro que sí, chavales Un saludo Hasta luego Chao, chao 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 Chao